¿Qué pasó, Eliazar? ¿Ya arreglaste lo de la merca? Vea, Chema, yo sinceramente soy muy malo para las excusas, así que le voy a cantar la zona como es. Yo me confié con que Jaramillo iba a hacer unas incautaciones, pero a la final salió con un chorro de babas. Por ahí están diciendo que el hombre se va a retirar y que le propusieron un cargo político, que es que tiene que tener las mejores relaciones con el presidente. ¿Y qué? ¿Necesitas más retenes o qué? Exactamente, exactamente, pero es que dice que eso oyenta a los votantes, que no les gusta, que no sé qué cosa. Ah, cabrón. No, pues si se está cuidando mucho, ¿por qué no le pegas dos tiros? Para que te firmen las órdenes, y ahí lo mantienes herido hasta que entiende el cabrón. Me suena, me suena mucho esa idea. Ey, aquí hablando del rey de Roma y el paciente que se asoma. Voy aquí a renegociar esta sociedad y ya lo llamo a mi hijo. Del Palacio de Nariño me están pidiendo que controle un grupo de paramilitares que andan masacrando y secuestrando civiles, Eliazar. Usted me tiene que cuidar, huevo. ¿Es que le quedó grande esto o qué? ¿Qué hacemos entonces, Jaramillo? Tengo que poner a la gente a trabajar mientras esperamos a que usted nos consiga lo de la coca. ¿No será más bien que al que le quedó grande fue usted? Pilas pues, pelado. Que usted a mí no me viene a dar órdenes. Si esa coca y esos laboratorios operan, es porque a mí se me da la gana. ¿Me entiende? Es que no, mijo. No te entiendo. ¿Esto es qué, Chema? Ah, ya tengo aquí al paciente bien relajadito. Apenas se empiece a hacer lo de los retenes, le aviso. ¿Le parece? A ver si por fin este sirve para algo. Listo, vamos así.